¿Qué me cuentan lo que dijo el ex Ministro de Salud? A ver, José, ¿qué me contás? La verdad que sorprendido. Acabo de leerlas y es la primera vez que habla tan fuerte de su amigo, de su amigo Alberto, como dijo. Y son fuertes, fuertes las declaraciones. La verdad que seguramente va a haber algún tipo de respuesta por parte de la Administración de Alberto Fernández, porque, entre otras cosas, está diciendo que no lo bancó. Y no se bancó las malas. No, porque en relación, él dice que su gestión fue buena, que hizo todo lo posible. Entonces, típico del kirchnerismo. Yo hice todo bien, el problema es el otro. Ahora, el otro, ¿a quién señala, Mariana? ¿A quién lo echó, en definitiva? A modo de balance, como podríamos tomar estas declaraciones, realmente es un balance bastante autorreferencial. Es bochornoso. O sea, está hablando del mismo, de que el mismo se sintió muy dolorido porque su amigo Alberto Fernández no lo bancó, como decías, Eduardo. Y bueno, y que él no hizo nada más. Bueno, el vacunatorio VIP no es nada más. Bervinsky no era mi amigo. Dice, no importa si era o no era tu amigo. Eso sucedió y eso sucedió frente a toda la población y a las miles de familias que perdieron a sus seres queridos por no tener la vacuna a tiempo. Porque además después se retrasó la vacunación. A mí por lo menos me sorprendió que a tanto tiempo siga defendiendo lo que hizo, ¿no? Por lo menos es bochornoso, la verdad. Una falta de respeto para la gente que no pudo tener su vacuna a tiempo. Es directamente vergonzoso. Además, yo me pongo, trato, ponerme en el lugar de las familias que perdieron a un ser querido, de aquellos que estuvieron en situaciones límites de vida o muerte, y decían, no estaban vacunados. Y estos señores estaban, por tomar un tema, recuerden cuando dijo, acá no va a llegar, falta tiempo todavía. Y es que se acuerdan, José, se acuerdan. Es que no solo eso, después Alberto Fernández habló que con un té caliente se te pasaba, asesorado por el propio Ginés González García. Pero a mí me sorprende cuando habla prácticamente de que es una negligencia. Un sanitarista, un ex embajador, un ex ministro, que ya había sido, y decir, fue algo que sucedió, fue una estupidez, fue algo incorrecto. Ustedes lo están diciendo, casi 120.000 argentinos murieron, más de 6 millones están contagiados. Mirá, vos podés haber sido embajador, pero esos puestos políticos yo los pongo entre comillas, eso no significa que vos seas idóneo para... Pero es que en el caso de Ginés González García, fue varios años ministro de Salud, y Ginés González García es un gran sanitarista. Sí, pero yo te voy a hacer... Yo te hago esta reflexión. Eso no se puede mentir. José, escuchame. Después cometió errores, obviamente. Escuchame, yo te hago esta reflexión. A ver, el capitán del Titanic, en simuladores, era un fenómeno, el mejor capitán. ¿En la cancha? Pero cuando le tocó, ahí está, el otro caso, y sigo con lo que ocurrió en Civitavecchia, en el puerto de Roma, con otro crucero, el capitán, en simuladores, un fenómeno. Bueno, cuando le tocó, se tiró al agua porque tuvo miedo. O sea que yo te quiero ver en una pandemia, a ver cómo reaccionar. Vos podés ser un gran sanitarista, pero para ser ministro tenés que tomar decisiones y te lo tenés que bancar. Y si te equivocaste, tenés que decir, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Me echaron, me equivoqué, José. El problema acá es no reconocer los errores. Claro, exacto. Porque cuando fue la H1N1 de los chicos, en Argentina, la estrategia sanitaria, si bien no llegó a ser una pandemia, ni nos golpeó tan fuerte, la estrategia sanitaria en Argentina fue buena. Y en ese momento Ginés era el ministro. El tema es que acá desoyeron todo, sin ir más lejos. El problema no es lo bueno, el problema es el error. Pero es que por eso... Lo bueno es bueno, bueno. Es cambio, pero a ver, es cambio que hubo. A ver, en una década pasaron de escuchar a los que sabían a cuando alguien le dijo en enero del 2020 empezar a controlar Ezeiza, cerrar las fronteras, hacer testeos y demás, le dijeron no, no pasa nada. Chicos, ¿vos te acordás cuando decían con una declaración jurada, ustedes bajan a...? Imagina, ¿qué iba a poner la gente? Durante meses Ezeiza fue un colador. No, absolutamente. Un colador absoluto. Ezeiza y distintas fronteras. Y lo sabíamos nosotros que estábamos acá, dando la información, y toda mucha gente que llegaba y que nos decía, a mí no me pidieron nada. Yo no hice ningún control. Y ahí entró... Y te digo algo más, que mientras pienso me voy acordando. Después del drama y la cantidad de muertos y familias destruidas en Argentina por justamente estos temas, el señor estaba en Europa tomándose unas tapas, de tapas estaba en Europa. Déjame de broma. Sí, Eduardo, pero... La verdad, estos funcionarios no tienen perdón. No tienen perdón. A mí no me cuenten, dibujámela como quieras. No puede ser. Acá tenés, ¿más de 160.000 son los muertos? Sí. ¿Más de 160.000 muertos? ¿Cómo? No, perdón. Son 118.000 los muertos. Esto no lo bancó. No, no, no. Y no pedirle perdón a las familias. La falta de autocrítica, me parece ya... Hay algo increíble, ¿no? También que dice que tiene que ver con la gente, ¿no? El tema judicial estoy tranquilo. Lo que me preocupa es la gente porque todo esto se usa del lado de la grieta. Y él tuvo una condena social porque mucha gente que lo encontró en lugares, le hizo saber lo que sentía, ¿no? Lo que sentía por cómo él manejó durante su ministerio la pandemia. Bueno, ah, pero salud es ministerio, ¿eh? Bueno, sí, sí. Te digo algo. Ojo que es ministerio. Tampoco estoy de acuerdo con los escraches. Yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de escrache. Honestamente, no. No, no, ya sé. Yo tampoco. La justicia que trabaje. Ahora, mostrarte de esa manera como que acá estoy disfrutando y vos acá no podías... No. Y ahora le echa la culpa a quien era su jefe, al presidente. Bueno, lo hubiese hecho en el momento, ¿no? Ahí está, esas son las imágenes que nos decías. Ahí está, mirá. ¿A vos te parece una persona preocupada? No, yo hice todo bien, ¿qué querés? Bueno, brindemos, chin, chin. No, no, no puede ser, ¿no? Y recordemos... No tienen vergüenza y no tienen perdón. Eduardo, recordemos con quién fue el primero que se encontró en ese viaje en España. Sí, señor. ¿Te acordás con quién se encontró primero en España? En el lobby de un hotel o no sé qué lugar de un hotel. En el lobby de un hotel justamente con Hugo Zingman, que fue uno de los que estuvo detrás de la llegada de la vacuna de AstraZeneca, que es la producción de AstraZeneca en el país del principio activo. La verdad, en vez de hablar... Ese sí es su amigo. ¿Cómo? Que Zingman sí es su amigo, digo. Claro. Ah, bueno. Qué vivo. Verbinti no, pero Zingman sí es su amigo. Igual a mí yo quiero detenerme, y me parece que es clave esto, es muy fuerte, es muy fuerte que hable en estos términos el presidente. A ver, Hablando Mare Pronto lo termina diciendo en esta frase que el presidente no tiene agallas al decir, si uno tiene que conducir, tiene que bancar, si no es difícil. Hablar así de un presidente por parte de un exministro que dice ser su amigo es muy fuerte, no lo está diciendo la oposición que Alberto Fernández no tiene agallas, lo está diciendo un ministro que él lo puso. Pero escuchá, está desviando la atención. Claro. Está desviando la atención para que diga, uy, mirá lo que dijo el presidente. La verdad, ¿sabes lo que le importa a la gente lo que dijo el presidente, alguien que ya no tiene autoridad como este señor? La verdad que no le importa a nadie, lo que importa es lo que no hizo y lo que hizo mal. Ahí está el problema. Y obvio que no le tiene miedo la justicia como mucha de esta gente, que dicen, ah, yo no le tengo así, con esa soberbia, yo no le tengo... Bueno, ahí es un llamado rin rin a la justicia, comiencen a actuar con independencia de poderes. Y además, si me permitís, es al revés. Él lo metió en un brete al presidente, porque el que sabía, el que conocía la situación, el que debería haberla conocido y haber marcado cuáles eran las acciones que había que tomar, era él como ministro de Salud y asesorar al presidente, que no es un experto en pandemias. No, y se siguen sumando papelones, creo, ¿no? Se siguen sumando papelones a todo este último tiempo y estas declaraciones es el broche de oro. Sí, la verdad que indigna, ¿qué querés? Llega este momento y vos tenés que, pero ojo, que no te distraiga con que no, el problema es no, no, el problema es ahí y que la verdad... Habló hoy, hace un ratito, José, ¿no? Exactamente, habló en Radio Delta hace pocos minutos, una entrevista extensa donde habló sobre diferentes temas. Acá hay un punto que para mí es clave, no pide perdón. Exacto, eso es. O sea, porque lo primero para corregir algo que vos hiciste mal, aunque sea una estupidez como él mismo lo califica, uno lo primero que hace es pedir perdón. Si vos no pedís perdón por algo que hiciste, ¿realmente estás arrepentido de lo que hiciste? Bueno, a ver, recordemos que Bisotti es la segunda de él, ¿eh? Sí. Bisotti estaba ahí en el mismo equipo, estaba en toda la historia. O sea, ¿qué digo? Lo que él dice en relación al presidente, ¿Bisotti piensa lo mismo? ¿O es personal? Hasta ahora por lo menos no salió a hablar. Bueno, pero digo, yo lo pienso, si era el mismo equipo, era el uno y la dos. La dos quedó como uno y él habla como habla en relación a quien es el presidente, también me hago esa pregunta. Por eso fue raro en su momento cuando se lo desvincula a él y ella sube como primer cargo. ¿No sabía todo lo que estaba ocurriendo? Yo, si querés, Bisotti lo que puedo decir es que puso la cara todo el tiempo. Sí. Ahí estuvo. Por él también. Obvio, claro, tenía que... Las trompadas las recibió toda ella, en el momento que él lo corren y quedó esta mujer al frente. Y Bisotti hoy está en un lugar incómodo, ¿sí? Porque con la llegada de la Liga de los Gobernadores al Gobierno, de esta especie de primer ministro que tenemos de jefe de gabinete, Juan Manzur, la interna, recordemos que Juan Manzur también fue su jefe cuando ella trabajaba en el Ministerio de Salud previamente, en el último gobierno de Cristina Kirchner, cuando Manzur era ministro de Salud. Hoy la relación de Manzur con Cristina no es la misma. ¿Con Cristonio o con Cristina? Cristina y Manzur no tienen la misma relación. ¿Qué es lo que pasa? Bisotti responde a Manzur, Kreplak responde a Cristina. Con varios ministros que estuve hablando ayer en Cofesa, ¿sabés cuál fue la frase? Me dice, últimamente Kreplak se opone a todo lo que dice Bisotti. Bueno, sería bueno que sepa esa gente, unos y otros funcionarios de turno son en definitiva, que estamos nosotros en el medio. Lamentablemente es así. Si uno dice no, el otro sí, si se quieren, si se miran, si son amigos. La verdad, a mí no importa nada. El tema es que estamos nosotros, es un tema dedicado como la salud, Mariana. Absolutamente, sí. Por eso te decía al comienzo, es algo autorreferencial, habla de él, de su problema, de su historia, de su forma de participar en la salud, pero no habla de los ciudadanos y no habla de lo que pasó en la Argentina con esta pandemia mal manejada en muchísimos aspectos. Es uno de los temas fuertes del día. Que lo pasen bien, buen programa, chicos. Muchísimas gracias. Gracias.